Eso es, muchachos. Suena bien, suena bien. Suena bien, esto le da peso. ¡A su nombre! ¿Por qué este noto tan afligido? No veo el gozo que ha recibido. Ya no hay respaldo, pero yo es tranquilo. Desde un poco y cambia su destino. ¿Qué es lo que dice? Cuesta lo que te lastima, a quien pelega de tu vida. Déjalo con ti vida, y vendeja las patigas. Cuesta lo que te lastima, a quien pelega de tu vida. Y vendeja las patigas. ¡A su nombre! ¡Un rico de victoria que suena el agua! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Por qué este noto tan afligido? ¿Qué no veo el gozo que ha recibido? Ya no hay respaldo, pero yo es tranquilo. Desde un poco y cambia tu destino. ¡Toma! ¡A quien pelega de tu vida, y vendeja las patigas. Cuesta lo que te lastima, a quien pelega de tu vida. ¡Y vendeja las patigas! ¡Toma qué dice! ¡Toma, ¿qué dice? ¡Toma! Cuéntale tus penas a Jesús, y Él se salvará a su nombre. ¡Oh, el rito de victoria! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjalo que pida! ¿Dónde era tu vida? ¡Déjalo que pida! ¡Duzar primeramente el reino de Dios y su justicia! ¡Y todo lo que más será añadido! ¡Un grito que se oye de mi opinión! ¡Ey, ay, ay! ¡Estamos en el paradiso! ¡Ay! 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 ¡Cuéntale tus penas a Jesús! ¡A su nombre! ¡Un grito de rubinón! ¡Un grito de rubinón! ¡Que se oye a la puerta! ¡Se mira, vamos todos! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Eso sobre el señor en mi fortaleza! ¡Eso sobre el rencor a Cristo! ¡A su nombre! ¡Alá! 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 ¡Felicidades! Que ya se están pasando la Navidad Y ya lo hacen Año Nuevo Gracias a Dios